Única oportunidad, gran descuento. La Administración Municipal, unidos por Puerto Rico, para que vuelva el progreso que lidera nuestro alcalde Wilmer Cárdenas Rodríguez. Mediante decreto 155 de 2020, otorga alivios tributarios a los deudores morosos. Impuesto predial, vigencia 2019 y anteriores. Industria y comercio, vigencia 2018 y anteriores. También aplica para comparendos. Descuento del 100% de los intereses más el 20% de capital. Solo pague el 80% de capital y póngase al día. Plazo hasta el 31 de octubre del 2020. No deje pasar esta única y gran oportunidad.